familia del reino de dios mi nombre es rodrigo uriostegui y vengo a compartir mi testimonio de provisión desde que le entregué mi vida al señor he visto su mano poderosa a través de esta gran cobertura el reino de dios y a través de la guía de nuestra amada profeta wendy carevi como siervo del señor buscamos en todo momento esa excelencia que nos pide y es algo que hemos visto en el gran amor y disciplina de nuestra amada profeta en una de las oraciones que hacemos intercesores y discípulos juntamente con nuestra madre espiritual dios ha dado palabra y él ha dicho que estaría surgiendo provisiones extras e incluso empresas dios nos ha dado dones desde antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestras madres y hoy por hoy dios ha cumplido una vez más su promesa pues les comparto con gran gozo en mi corazón que esto es algo tangible y materializado en mi vida al tener un negocio donde doy clases de zambo también he puesto delante del señor mi primicia de esto que dios me ha dado pues en su palabra dice en proverbios 3 9 honra al señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas le doy toda la gloria y honra a mi padre por su amor y gracia gracias por la vida de nuestra amada profeta de naciones wendy carevi dios le siga levantando y bendiciendo grandemente en el nombre poderoso de nuestro amado jesucristo amén bienvenidos mi amada familia del reino de dios en esta ocasión esta predica la hemos titulado airaos pero antes de comenzar declaremos este gran rema que nos ha dado el espíritu santo declaremos lo que está escrito en lucas 1 37 levantemos nuestras manos hacia el cielo reconociendo la grandeza de nuestro dios y digamos porque nada hay imposible para dios amén amén las emociones es parte de nuestro diario vivir somos seres sensibles por naturaleza airaos mover a ira agitar alterar violentamente en efesios 4 del 26 al 27 dice airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo aquí podemos ver que el apóstol pablo reconoce que si bien en cristo jesús debemos de perseverar en santidad el apóstol pablo reconoce que habrá momentos en la vida en la que nos sacará de esa paz que proviene de dios pero no por eso debemos de dar rienda suelta al pecado o que la ira sea tal que perdamos el control y el dominio propio y nos haga pecar principalmente diría que con los que más podríamos tener este tipo de conflicto sería con aquellos con los que convivimos a menudo a diario es por ejemplo con nuestro cónyuge hermanos primos jefes etcétera dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo en otras palabras nos dice no permitas que la ira permanezca tanto tiempo en ti porque eso nos debilita y damos lugar al diablo qué es lo que sucede cuando permitimos que la ira permanezca tanto tiempo en nosotros vayamos en este mismo pasaje en el versículo 31 dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia lo que sucede cuando permitimos que la ira permanezca mucho tiempo en nosotros es que comienza a nacer esa raíz esa simiente que proviene del diablo y en nosotros empieza a nacer esa sed de venganza romanos 12 19 dice amados nunca tomen venganza ustedes mismos sino del lugar a la ira de de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor el espíritu santo me dijo que ninguna venganza en la tierra ha podido ser consumada en su totalidad porque para que sea consumada toda venganza necesitamos quedar limpios y el único que puede lograr tal hazaña es sólo dios si vamos a santiago 4 del 1 al 8 en la biblia dice las guerras y los pleitos saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear matar y promover la guerra pero ni así pueden conseguir lo que quieren ustedes no tienen porque no se lo piden a dios y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos ustedes no aman a dios ni lo obedecen pero acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigos de dios pues así es si ustedes aman lo malo del mundo se vuelven enemigos de dios acaso no creen que como dice la biblia dios nos ama mucho en realidad dios nos trata con mucho más amor como dice la biblia dios se opone a los orgullosos pero brinda ayuda a los humildes por eso obedezcan a dios y háganle frente al diablo y él huirá de ustedes háganse amigos de dios y él se hará amigo de ustedes pecadores pecadores dejen de hacer el mal lo que quieren los que quieren amar a dios pero también quieren pecar deben tomar una decisión o dios o el mundo de pecado cuál es el móvil principal de la venganza es el orgullo el egoísmo y eso nos coloca automáticamente en contra de dios por este motivo es que ninguna venganza puede ser consumada en su totalidad por el hombre porque viene el juicio de dios del que nadie puede escapar entonces yo les pregunto dónde está el triunfo de la venganza pues sólo hay derrota porque el vencedor el que gana siempre es dios y el que venga a nosotros querernos más bien vengar eso nos coloca automáticamente en contra de dios si vamos a proverbios 14 29 dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento más el que es impaciente de el que es impaciente de dios y el que es impaciente de dios y el que es impaciente de dios padre me dijo mi grandeza no proviene por el poder que tengo mi grandeza proviene del amor que te tengo en primera de samuel 2 6 dice el señor quita la vida y la da nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir dios no es un dios solapador pero tampoco es un dios que condene y castigue por todo dios sabe que nosotros somos imperfectos pero también dios sopesa corazones e intenciones recuerda mía es la venganza dice el señor quien de ustedes ha recibido este mensaje el día de hoy si tú anhelas tener más de dios y entregarle toda tu vida a él dejar que ya no sean tus sentimientos o emociones los que gobiernen en ti sino que más sea más bien que sea dios el que en todo tiempo habita en ti di conmigo esta oración cierra tus ojos y di conmigo padre dios gracias por tu bondad y misericordia que nos alcanza por amar tu verdad y obedecer sin cesar hoy sé que tengo un único dios pero también sé que tengo un padre perfecto que juzga no daré lugar al diablo pues me humillo delante de ti así recibiré tu ayuda en el nombre de jesús amén amén ahora permítanme orar por ustedes gracias espíritu santo hoy espíritu de dios clamo a ti para que tú comiences a arrancar de nosotros cualquier tipo de amargura cualquier tipo de ira rencor falta de perdón todo aquello que nos hace ponernos en contra de ti mi señor ahora sabemos que guardar nuestros sentimientos y emociones nos hacen ser amigos los tuyos en el nombre de jesús puedo ver que muchos de los corazones de aquellos que me escuchan están siendo cubiertos con ese bálsamo del espíritu santo está sucediendo algo muy curioso quiero que te pongas a pensar en aquella persona que quizá le guarde rencor quizá es una persona que te ha hecho mucho daño piensa en esa persona ahora perdónala hazte libre y hazla libre solo por querer complacer a dios porque ya no somos nosotros sino es dios a través de nosotros y dice el señor aquellos que han ofrecido perdón los estoy haciendo libres hay personas que me están mirando que tienen artritis en sus cuerpos están siendo libres porque hoy se están liberando hay personas que tienen problemas de digestión muy severa desde colitis, gastritis todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo dios lo está sanando gracias jesús hay personas que tienen en la piel granitos, herpes inclusive tiña que es muy raro en este tiempo dios te está haciendo libre dice el señor hay una persona que me está mirando y que el dedo gordo de su pie derecho se está, como se le dice, gangrenando cuando ya no hay como esa circulación de sangre yo lo puedo ver morado y dice el señor hoy te estoy haciendo libre de toda diabetes dice el señor te habían dicho que te iban a amputar ese dedo pero hoy estoy sanándote gracias gracias espíritu santo puedo ver también que enfermedades de la mente desde depresión, esquizofrenia síndrome de down están siendo libres cromosomáticamente también dios está ordenando los cromosomas puedo ver que dios está alineando muchos de los cuerpos que me están viendo en este momento a la obediencia de dios y a la perfecta voluntad de dios y están siendo sanados gracias jesús gracias espíritu santo mi señor hoy venimos a honrarte porque tú eres bueno y fiel hoy señor recibes tus diezmos y ofrendas en el nombre de jesús tú los multiplicarás señor así como multiplicaste los peces y los panes gracias santo y si tú en este día me estás mirando y anhelas que jesucristo sea tu señor y tu salvador di conmigo esta oración di señor jesús te acepto a ti como mi señor y mi salvador yo creo con todo mi corazón que dios padre te ha resucitado a ti jesús de entre los muertos mi señor perdona todos mis pecados conscientes o inconscientes de ahora en adelante eres tú jesús quien gobierna y quien reina en mi vida en el nombre de jesús amén amén si tú hiciste esta última oración nos gustaría seguir orando por ti y lo que estaba haciendo esta última oración pude sentir en mi boca un entumecimiento muy fuerte Dios está tocando las bocas de muchos que están mirándome están comenzando a sentir como un hormigueo en las bocas y dice el señor estoy ungiendo tu boca para que declares mi palabra y sea hecha todo lo viejo déjalo atrás tu pasado lo dejarás atrás ahora declararás mi verdad y cosecharás abundantemente gracias gracias jesús en el nombre de jesús señor gracias gracias por todo lo que tú has derramado señor en nuestras vidas gracias gracias jesús por esta palabra fresca bendigo a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la próxima predica bendiciones familia del reino de dios mi nombre es teresa gutiérrez y vengo a compartir mi testimonio de sanidad sobrenatural hace 10 años me detectaron la enfermedad llamada lupus trastorno del sistema inmunológico que afecta a las articulaciones fui tratada con cortisona para controlar la enfermedad todo esto todo esto provocó descalcificación en mis huesos hace tiempo se venía manifestando un dolor en la cadera debido al desgaste de los huesos y al sufrir una caída se agravó el dolor también desde hace un año sufría de malestares en mi rodilla cuando entré a este ministerio en septiembre del año pasado mi querida profeta Wendy Carevi oró por mi sanidad también desde entonces he estado recibiendo la administración y oraciones de la discípula Maribel familia quiero compartirles que me he estado realizando estudios han salido muy bien para la gloria de mi señor de hecho la cortisona que tomaba de 60 miligramos me han disminuido la dosis a 5 miligramos de la cadera cuando sufrí la caída mi amada profeta Wendy Carevi oró por mi desde entonces me he sentido muy bien para la gloria de Dios también les comparto que de la rodilla la discípula Maribel cada vez que ministraba oraba por mi oraba por mi sanidad les comparto que el dolor de la rodilla ha desaparecido antes caminaba una cuadra y el dolor se manifestaba inmediatamente ahora he podido caminar distancias largas sintiéndome muy bien estoy esperando me hagan otros estudios estoy confiada en que los resultados serán favorables confío en que el milagro está hecho por los síntomas de la enfermedad de lupus han disminuido considerablemente sé que estaré testificando la obra terminada de mi señor doy gloria y honra a mi Dios sanador grande es la cobertura de esta iglesia gracias amada profeta Wendy Carevi por el cuidado de sus hijos y sus oraciones también agradezco a la discípula Maribel por su ayuda y sus oraciones gracias